¿Usted no quiere hablar? ¿No usted quiere expresar esto? Defiéndete. ¿Qué tiempo tenían ustedes juntos? Ustedes no estaban dejados tampoco. Ustedes estaban juntos, hermanito. ¿Eh? Ustedes estaban juntos. ¿Qué tiempo ustedes duraron? Ocho años. ¿Ocho años? Tienen dos hijos. Y todos pues vinieron por qué fue. ¿Por qué? Por nada. ¿Tú estabas celoso? No, ya estaba relajando. Yo para que ya te relajamos conmigo. ¿Tú le encontraste algo por teléfono, seguro? No, hermano. ¿Tú no hubieras discutido con ella tampoco? ¿Usted se llevaba muy bien? Bien, bien. ¿Y todas esas heridas que ella tiene? Ella, hermano. Yo, hermano. Yo, hermano. Yo, hermano. Porque supuestamente tú estabas en el clóset para quitarte la vida. No, hermano. ¿Eso fue ella que te hizo eso? ¿Cuál es tu nombre, hermanito? Héctor. Héctor. Héctor, ¿qué? Hermano. Tú dices que no fuiste tú, que le quitaste la vida. Ah, amor. Sí. ¡Tú, tú, tú, tú! Sí.